Nacido el 30 de octubre de 1960, vivió su infancia en Villa Fiorito, donde comenzó a destacarse por sus maravillas con el balón. Casi dos décadas después, se consagró como una estrella universal del fútbol, cuando la cinta de capitán de la selección argentina alzó la Copa del Mundial de México 86. Fue en ese torneo donde anotó sus goles más famosos, la polémica mano de Dios y el mejor de la historia de los mundiales, campeteando a sus rivales desde la mitad de la cancha. Ambos goles fueron ante Inglaterra en cuartos de final. Sin embargo, el popular Diego también pasó momentos amargos, lloró la bronca al recibir la medalla de subcampeón en el Mundial de Italia 90. Además, jugó otras dos Copas del Mundo, España 82 y Estados Unidos 94. Cuando pronunció su frase, me cortaron las piernas, luego de darle positivo un control de dopaje por efedrina en pleno renacer futbolístico. Le costó una suspensión de 15 meses, la segunda de su vida. Maradona disputó 676 partidos y anotó 345 goles en sus 21 años de carrera entre la selección y sus clubes. Dio sus primeros pasos con los Cebollitas, la cantera de jugadores de Argentinos Juniors con el que debutó en primera división con 15 años. Luego pasó a Boca Juniors donde logró un título de liga. Más tarde sería transferido al Barcelona. Siguió su carrera en el Nápoles de Italia donde fue ídolo absoluto. Pero el 17 de marzo de 1991, su adicción a la cocaína le costó su primera suspensión por 15 meses. La vuelta fue en el Sevilla de España y de allí regresó a Argentina con un breve paso por New South Wales en 1993. Luego vendría el Mundial del 94 y la segunda sanción hasta la vuelta a su amado Boca, donde colgó definitivamente los botines el 25 de octubre de 1997, cinco días antes de cumplir 37 años. En una memorable despedida en 2001, en una bombonera colmada de hinchas, Maradona aludió a sus adicciones. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Años después, como entrenador, quiso transmitir su mística al albiceleste. Condujo a la selección entre 2008 y 2010 hasta el Mundial de Sudáfrica con Lionel Messi en la cancha, pero su suerte se selló con una dura derrota 4-0 que le propinó a Alemania en cuartos de final. Operado de las rodillas y con un bastón, asumió en 2019 en su país la conducción de un alicaído gimnasia y esgrima de la plata. Finalmente, en una reciente entrevista con la revista France Football, Maradona confesó que sueña con poder marcar otro gol a los ingleses con la mano derecha esta vez, cuando se le preguntó por su regalo de cumpleaños. Asimismo, el argentino destacó que su mayor orgullo es haber dado felicidad a la gente con un balón. Gracias. 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 Gracias.